La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Se mostrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia, Hijo de Reyes Margarita, tu pueblo con justicia, a tus miles con bendición Se mostrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la lluvia Que domine de mar a mar Del gran río al confín de la tierra Que salgan tus sueños, sanarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra Que los reyes de Tarsis y de las islas le valen tributo Que los reyes de Zaba y de Arabia le ofrezcan sus dones Que se mostrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra Porque liberarán al pobre que clamaban al afligido que no tenía protector Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pueblos de Jesús Se mostrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra Amén.